Hola que tal gente como están? Espero que muy bien Voy a hacer una aclaración del siguiente video como vieron ustedes en el título Es sobre un turicentro en lo que es Cuyotenango, Xuchitepec Que es eso lo grabé antes de la cuarentena y estaba ahí guardado el video, no lo había subido Entonces ahorita verán ustedes ese tipo de video Ya que como saben ustedes actualmente no se puede salir hacia ningún lado Porque no hay ninguno de estos tipos de turicentros o lugares turísticos para visitar Estén abiertos por el momento Entonces los dejo con el video, ojalá lo disfruten y veamos como era la situación Antes de todo esto que estamos viendo actualmente en lo que es nuestro país Que disfruten el video del turicentro municipal en Cuyotenango ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Bueno ya nos encontramos en el lugar en donde les había dicho que íbamos a venir en lo que es el turicentro municipal Allá al fondo está Entonces ya vamos a entrar, aquí está el área del parqueo, muy amplio por cierto para los que traigan carro pueden venir sin pena Ya más o menos les mostramos dónde está el camino y cómo es el camino para que ustedes se den una idea de cómo es acá Y este es el área del parqueo, como les decía muy amplia y pueden venir y traerse su vehículo, ya sea motocicleta o carro Se paga 10 quetzales de parqueo y la entrada es completamente gratis, es un turicentro municipal Ahorita vamos a entrar, vamos a ver qué tal, qué hay ahí y cómo está el lugar Ya estamos adentro de lo que es el turicentro en sí, un lugar muy verde, muy bonito Allá hay un centro, bueno hay un salón para eventos Vean ustedes cómo está este lugar, muy bonito La verdad es un lugar muy bonito para venir con toda la familia Y más en estas épocas que es la Semana Santa, ya casi estamos a muy poco es la Semana Santa Y pues puede ser una opción para venir a pasear con toda la familia Un lugar muy limpio también Y esta es una presa que está dentro del turicentro Cabe destacar que no se puede bañarse uno, bueno no se puede bañar uno aquí porque está demasiado profunda Allá está el rótulo arriba que dice prohibido bañarse Así que quizás sea únicamente para observarla Es un río que pasa acá y cae aquí en donde ya Kitty pues está permitido bañarse Es un poquito menos profundo, casi no está profundo Se ve que la gente se puede parar ahí y no hay ningún problema Pero vean ustedes lo bonito y lo natural de este lugar El turicentro municipal ubicado en Cuyotenango Entonces hay unas pequeñas piletas acá para poder cocinar y poder uno hacer su propia comida También es valio poder traer sus alimentos para poderlos cocinar aquí hacerse un churrasón Hay parrillas también que se pueden utilizar Hay varias familias aquí que también están cocinando ya En este lugar Esa es otra panorámica de lo que es el río Y aquí se siente bien fresco Bueno este es un lugar muy natural La verdad nunca había venido acá Es la primera vez que vengo Y pues sinceramente me parece un lugar muy bonito para pasarla con toda la familia Así que pues tienen una opción más para la gente que le gusta conocer diferentes lugares Este lugar repito está ubicado en lo que es el municipio de Cuyotenango Cuyotenango pertenece al departamento de Xuchitepec Y está aproximadamente a 165 kilómetros de lo que es la capital de Guatemala Estamos hablando que son alrededor de unas 2 horas y media, 3 horas en vehículo propio Para venir hasta este lugar Se pasa al centro de Cuyotenango Y pues luego ahí pueden poder preguntar ustedes cómo llegar acá Y debido a que no está sobre la carretera Sino que está un poquito como escondido Y hay que tomar ahí un camino que pues está un poquito difícil Tratamos la manera de enfocarles más o menos a ustedes el camino Cómo llegar hasta acá para que pudieran observar Y luego me pueden preguntar siempre para venir acá Por el turist centro municipal En lo que es Cuyotenango Aquí está el área del ranchito para descansar donde haya hamacas Es curioso que también haya arena aquí Como que fuera la playa Y este es el área infantil que les decía hace un rato Para recordar Bueno, si ustedes traen niños se puede Se puede entretener acá Hay bastantes juegos Hay columpios Hay un resbaladero Hay varios juegos aquí Todo es gratis Eso es lo bonito que todo es gratis Y si puede uno Pues venir a pasar un momento Hay una pequeña rueda De Chicago allá arribita Lo lejos malo tal vez sea el sol La verdad que sí se van a solear un poquito Igual pueden agarrar color ahí Mientras que Mientras que se divierten Hay un pequeño rancho también Que dicen que Bueno, me estaban contando que también es gratis Completamente gratis Se puede descansar Hay hamacas ahí para poder descansar Y poder disfrutar de este lugar La verdad muy bueno Repito, esto no es La entrada es completamente gratis Únicamente se paga el parqueo Y de ahí tiene derecho usted A poder estar acá Y disfrutar Para la gente que no trae comida Por una u otra razón Aquí está el área de comedores Hay Uno, dos, tres, cuatro Como cuatro puestos de comida aquí Ya sea comida normal Como comida rápida Bueno, ya preguntamos por los precios Acabo de comprar un fresco De chilacayote El precio es de cinco quetzales El vaso grande y el vaso pequeño Pues de tres quetzales Lo que es el almuerzo Quince quetzales El almuerzo está barato Está económico Está accesible Y hay de lo que Desde que ya sea camarones Churrascos Hay varias Hay variedad de menús aquí El quince quetzales Serían como Menos de dos dólares Para poder almorzar acá Igual puede entrar también comida Se puede ingresar comida acá No hay ningún problema con eso Se puede uno Uno puede traer su comida O puede traer también Para cocinar acá Hay un pequeño como puente por acá Donde pasa otro río también Unas macetas ahí Ecológicas Hechas de llanto Y así es como llegamos Al final de un video más Ojalá les haya gustado Muchas gracias por verlo hasta el final Y pues recuerden siempre De que si les gusta el contenido Pueden suscribirse al canal Es completamente gratis Y me ayudan a mí Para que el contenido Pues sea visto Por más personas Pueden suscribirse Y además Activar notificaciones Y también pueden comentar En lo que son los videos Para saber Qué tal les parecieron Si les gustó O no les gustó Si tienen alguna sugerencia Para ir a visitar Algún otro lugar Para más adelante Entonces nos vemos En una próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!